Por la configuración geológica que tiene Chile, es un país muy vulnerable a los grandes eventos sísmicos. No olvidar que estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico y tenemos una larga costa sísmica, más de 4.000 kilómetros, que en conjunto con Japón nos hace los países más vulnerables frente a esto. Lo que tenemos hoy día principalmente en la zona norte de Chile son distintos tramos, distintas partes de nuestro país, en el cual se ha demostrado que hay suficiente energía acumulada para generar megaterremotos. Estos son de envergadura sobre 8 grados, similares o iguales a lo ocurrido al 27F del 2010. Por lo cual hay ciertos tramos en donde no se ha liberado esta energía por más de 90 años, que es el caso de Bahía Inglesa Huasco, que es denominada la zona Atacama. También hay otro tramo entre Tocopilla y Iquique, que está vulnerable, específicamente Punta Patacha, el sur de Iquique, que también está vulnerable con más de 100 años donde no ha habido actividad sísmica de categoría terremoto y se ha demostrado que hay suficiente energía acumulada a través de estudios científicos para generar este tipo de eventos. Y también la parte sur de Perú, de que llegaría hasta la parte del Codo de Arica, hacia el límite con el vecino país, en donde también hay energía suficiente acumulada. Todo esto se demuestra a través de estudios permanentes y también un monitoreo permanente en donde se ha demostrado de que producto de la deformación superficial de la corteza y la velocidad de subducción de la placa de Nazca bajo la sudamericana se llevan a diferentes ecuaciones y se pueden modelar de cuánta energía acumulada hay y hasta qué envergadura podrían tener estos megaterremotos. Bueno, simplemente recalcar para que vean lo que hemos aprendido durante estos años. Nuestro propio experto geólogo, Cristian Salazar, menciona el punto crítico que está ubicado al sur del Perú. Que para que ustedes entiendan, hago el ejemplo con la región metropolitana, que es donde vivimos, donde hacemos este programa, con lo que pasó en Copquecura, en donde incluso siendo estando ubicados nosotros en Viña del Mar, una región más al norte, lo sentíamos como si hubiera ocurrido donde estábamos parados. Entonces, el del sur del Perú es tan fuerte que toda la primera región del norte de nuestro país claramente sucedería como si ocurriese ahí. Pero lo que acaba de explicar Cristian Salazar de una manera maravillosa y con una honestidad brutal, sin anestesia que se agradece de parte de un experto, es de que hay muchos puntos de conexión, está rodeado el norte, donde las placas de subducción, que es la placa de Nazca, que pasa por debajo, se empieza a meter a la fuerza sobre la placa sudamericana, que ahí la estamos viendo, la placa de Nazca se está dirigiendo en distintas direcciones, pero está en gran parte, todo el norte y otros países hermanos nuestros, prácticamente pasado, digamos, el sur profundo de nuestra nación, es lo que podría generar, yo traté de bajarle un poquito al perfil, en voz del experto, cómo negarlo, uno de los grandes hombres que tenemos en esta materia, habla de que esto puede llegar sin problemas a 8 grados en la escala rey, que es la intensidad, y eso es un mega terremoto para Chile incluido. Me dejó preocupado el tema de la liberación de energía. Sí, a mí igual. Fíjate, ¿no? Porque al fin y al cabo es como, lo voy a poner de esta forma, si tiembla varias veces 6 grados significa que se liberó la energía. No, no. ¿Te das cuenta? Entonces, me parece que es como, es muy difícil poder hacer una proyección realmente de lo que va a ocurrir. Sabemos que está despertando, pero que eso no es como, ¡ay, qué bueno que haya algo! No significa que va a ser más despacio, que va a ser un grado menor. Cristian Salazar con Jorge Vandenbosch tenían algo en común. O sea, ellos dicen, podría venir algo muy fuerte. De hecho, Cristian Salazar dice que hay una energía acumulada por más de 100 años en la zona de Iquique, Atacama, Tocopilla, en esos tramos, ¿cierto? Mencionaba Perú, el sur de Perú, el límite con Arica. Entonces, yo insisto, no nos queda otra que estar muy preparado. Muy. O sea, ¿no debería ser esto un ramo en el colegio? Sí, tal cual. Un recordatorio de todos los años. Se estaban sacando historia de educación física, por supuesto. Bueno, y filosofía. ¿Por qué? Filosofía. No, que eran tontos y muertos. Marcó tres tramos, que al parecer son tres caminos. Son tres caminos, muy bien. Y eso me parece que era... Son tres puertas de entrada, por así decir. Claro, era a tomar en cuenta. Me imagino que cada tramo o camino va a tener distintos niveles de intensidad. Ojalá que se pueda liberar un poco esta energía acumular en 90 años. Que no se libera, olvídate de eso. Es que déjame creer en algo, por último. O sea, en el año que se perdió toda credibilidad, creer en algo, a mí me hace bien. Lo necesario es hablar justamente, no creer en cosas en utópicos. Tenemos los expertos que están contando la verdad y aún así no se toma ningún tipo de medida. Creo que eso es realmente lo preocupante. Además, uno puede hablar de temblores, ¿cierto? Hablar de terremotos. Pero hay otro término que tenemos que acuñar y empezar a hablar cada vez más. El cinturón de fuego. Ya vienen, así somos. Vamos a hablar, ¿qué países componen este cinturón de fuego? ¿Qué tan complicado estamos como Chile? ¿Cuánto nos afecta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede activar? O mejor dicho, ya está activo de alguna forma. Todo eso y mucho más. Lo seguimos analizando en Actualidad Sísmica. Aquí en Así Somos. Después de una pequeña pausa. Tenemos otra interrogante que tiene que ver con el cinturón de fuego, Salfate. ¿Qué peligro representa para nosotros? ¿Qué países están dentro de este cinturón de fuego? Estamos dentro, por favor. No, estamos dentro, Mike, lamentablemente. Estos son realmente las fronteras reales del planeta Tierra. Para que se entienda, el cinturón de fuego es un conjunto de placas tectónicas que conforman un perímetro y que para los humanos que vivimos en este planeta nos interesan aquellos bordes que nos comprometen en algunos países en los cuales vivimos y que están, obviamente, de cara, que están en el borde precisamente de estas placas. Para que se entienda, mira, hay un mapa que vamos a mostrar en donde es toda esa amplitud. O sea, abarca todo, ¿cierto? La línea roja. Como pueden ver, Chile podríamos decir que se salva de la segunda mitad para abajo. A todo esto digo la segunda mitad porque yo en Chile incorporo el continente artántico y la mitad de nuestro país es Punta Arenas. Mira. Exacto, no Santiago, porque en realidad ese mar es nuestro, ese cachito de la Antártica es nuestro y aprendamos patrióticamente a saber qué nos corresponde, ya que este país lo han loteado tanto, nos lo han robado y cada vez que hacemos un juicio internacional terminamos perdiendo alguna parte de nuestro terreno o nuestro mar. Así que me pongo chauvinita, pero ya nos cagaron los oficiales. No es Santiago. Bien. Absolutamente, sí. Entonces, este mapa, como puedes ver, hablando muy chileno, agarra prácticamente todo Chile continental. Vale decir, todo Chile, todo Perú, digamos, y claramente toda la costa californiana más arriba en Canadá y da la vuelta y todo Japón, sin lugar a duda, está sobre uno de los bordes del llamado cinturón de fuego. ¿Qué fenómenos se dan ahí? Que hay tanta fragmentación de placas entre medio que cuando hay choque se sienten temblores y terremotos en toda esa línea roja o rosada en donde Chile está incluida. Y qué casualidad, no es menor porque son lugares donde hay mayor actividad volcánica. Chile tiene una gran cantidad de volcanes y que se pongan activos de vez en cuando. No es casual a propósito de todos los movimientos geológicos internos que se provocan en nuestro planeta. Acá, un ejemplo para que la gente lo entienda. Podría ser lo que ocurrió en el 2018, si no me equivoco, en su este asiático. ¿En qué parte era exactamente donde hubo grandes temblores, grandes terremotos? Uno que se pensó que era... En Indonesia. En Indonesia, perdón. Muchas gracias. Es que se llevó todos los terremotos, todos los volcanes. Claro, y que al final terminó activando todos los volcanes. Y no ha parado. El año pasado. También pasó en Italia. No sé si se lo recuerda. Exacto. También pasó en Hawái, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Dónde era el...? Sí. ¿Cómo se llama? El Kilahuea. El Kilahuea. Exactamente. Es el Popo... No, es de México. No, es de México. Es el mexicano. Me confundo con todo. Sin embargo, nosotros en Chile, que tenemos, como lo vimos en el mapa, al menos los días más peligrosos o los días que están en, ¿cómo se dice? En actividad. Actividad. Están siendo constantemente monitoreados. A mí me parece que es mucho más preocupante, más allá del volcán que está siendo monitoreado, que me parece que está bien. Uno entiende que hay cierto cuidado. Me preocupa más los que están dormidos. Sí. Me preocupa más que hay un movimiento telúrico que termine despertando un volcán que no está en el radar de ninguno de nosotros. Entonces, me parece que es bastante... Eso pasó en Chile. Pasó, ¿no? En el sur de Chile había un volcán que nunca fue monitoreado porque dice, oye, este... Ya, Dios mío. No encerró. Pero ¿hace cuánto? No sé. Como hace 10 millones de años, ya, chao. Hasta que hizo erupción, pues, Chaitén. Chaitén. Pero temblor... Eso fue algo que lamentamos hasta el día de hoy. ¿Es directamente proporcional a temblor, terremoto? Lo pregunto desde la ignorancia. Buena pregunta. ¿Directamente proporcional a activar los volcanes? No. Pero, cuando han habido terremotos así nueve, sí se han activado volcanes. Entonces, estadísticamente no, porque cada vez que hay un terremoto 8.0 y hay un volcán, no. No. Pero, cuando son de cierta magnitud para adelante, pareciera que inducen un volcán que, como fenómeno aparte, estaba a punto y acelera, al parecer, su proceso. Ahora, cada vez que hay erupción volcánica, va de la mano con los terremotos, hay temblores. O sea, cada erupción volcánica, para que sepan, viene acompañado de un sismo, generalmente avisa con mini temblores antes. Mini temblores de cuatro. Es imposible saber, así se acierta, qué es lo que pasa con el magma después de un movimiento. No, no se sabe. Ese es el tema. Por eso termina siendo un tema, una X, así como despejar la X, ¿cachai? Oye, qué interesante lo que hablabas tú, que hay que tener ojo con los que no han estado con actividad volcánica los últimos años. De hecho, ayer estaba leyendo un reportaje de Nat Guío, que hizo hace un par de años, donde se mencionaba la actividad volcánica en este cinturón de fuego, y hablaba, por ejemplo, que entre Chile, que la erupción del volcán Puyegüe, por ejemplo, fue en el 2011, que fue bien importante. Después, en Ecuador, en Guatemala, en México, en Colombia, han estado permanentemente en actividad volcánica desde el 2016 hasta el 2019, ¿ya? Y aún así, otros volcanes al otro extremo, como por ejemplo en Indonesia, pero los que no se ha sabido nada de ellos hace como 100 años, que fue el último en Estados Unidos, en la costa oeste, justamente, el Leysen Peak, por ejemplo, que lleva 100 años sin hacer ningún tipo de erupción, ni nada, ni ningún movimiento. Entonces, eso es lo que finalmente preocupa, porque si no tiene actividad durante tantos años, uno también podría pensar que hay mucha actividad acumulada, o funciona un poco con esta analogía, si lo queremos hacer, con respecto a los terremotos. Los que no necesariamente, si no han tenido actividad, es porque después van a tener una gran erupción. Buena pregunta, fíjate que... ¿Tiene relación o no? Sí, no. No se sabe si existe una conexión por debajo entre los volcanes. ¿Qué significaría eso? Que si este está en activo por 100 años, la verdad es que quizás la energía decide seguir el camino de uno que está más disponible para, digamos, con una pasta de dientes, digamos, que es la Zipforao. No va a salir por, digamos, el agujero principal, sino por otros que están más cerca de la actividad de apriete, por así decirlo. Es el mejor ejemplo que se me ocurre. Sin embargo, es un poco lo que pasa con el de Yellowstone, que no se sabe cuáles son los pozos de magma que contiene efectivamente todo y cada uno de ellos. Está la teoría de que están todos conectados y que saldría por el rival más débil. Y saldría por el eslabón que está más dañado, por así decirlo. Más vulnerable. Pero si no es así, finalmente aquellos que llevan más tiempo sin actividad estarían entonces juntando energía en tiempos geológicos, que es como la falla de San Ramón, que son miles de años. Pero cuando se presenten, no nos vamos a olvidar jamás cómo pasó precisamente con el Chaitén. Insisto, eso es un volcán que no estaba en el mapa, así como un cerro eso, no en volcán. Hasta que nos recordó a todos qué es lo que pasaba. Ahora, en el cinturón de fuego hay casi 500 volcanes. Chile se lleva una gran cantidad de ellos. Pero en Indonesia hay 43 activos constantemente. Atención, todo ese cinturón está coronado por más de 400 volcanes. Atención con este titular, porque Indonesia, que se llevó el premiado entre terremotos, tsunamis, tornadoes y cuanto más. El karma del mundo. Absolutamente, se llevó todo el karma. Gracias, Indonesia, por pagar por nuestros pecados. Miles de personas evacuadas tras erupción de volcán en Indonesia. 4.400 habitantes fueron desde este domingo 29 de octubre y adelante. No, claro, ojo, el volcán, que se sepa, tenemos terremotos, tornados, tsunamis, aluviones, lo que quiera. Mira eso. Sigue siendo lo más destructivo de la fuerza de la naturaleza, los terremotos son los arquitectos de la geografía de los países. No sé, lo complejo cuando toda esa fumaruela baja y termina en gran parte matando... Vegetación, animales. Es parte de la tierra, o sea, en lugares que es súper tóxica. No se pueden volver a reforestar. No puede volver a usar esa tierra. El tipo con el que está, es, por ejemplo, cuando está en erupción, la gente la baja. Yo fui testigo de cómo el historista alemán es porfiado que cuando entra en erupciones, porque es chumito, así, es igual espiola. Para la foto, para la parola. Y siguieron para arriba, tres días hospitalizados por inhalar los gases que eso... Pero espera, ¿hay algún tipo de estudio o alguien tiene el conocimiento de cuánto tiempo después se puede llegar a recuperar la tierra? Ah, no, Chaitén es un caso único en Chile. Se habla de... No, décadas, décadas. Pero Chaitén pasó algo que fue extraordinario. Yo no sé qué, eso ya, el poder de la atracción de la gente, no sé, pero perdiendo animales, gente que no tenían cómo encontrarla entre las cenizas, después calcificada, etcétera, etcétera. La contaminación de la tierra. Pasó, en una década, lograron recuperarlo, fíjate. Sí. Pero es un caso que ni siquiera debemos mencionarlo como ejemplo. Es un milagro. Pero, en general, lo que queda destruido, tapado, digamos, por la lava una vez que se enfríe todo lo demás, no, claro. Y los efectos de la salud también. Pero complejísimo. Por ejemplo, en el de aquí, la hueá, ¿sabes cuál era el problema que había? Es que tiene partículas de vidrio y la gente se raja. Es para que se entienda, no están así, pero es como las lacrimógenas. O sea, comienza a rajarse el sistema de respiratorio, los pulmones, porque tienes partículas de vidrio que tu cuerpo no va a saber eliminar. Y comienza a hacerte, digamos, todo tipo de daño, de un piccolo daño. Acuérdense que la hueá incluso provocó que se diera turismo desde el punto de la ladera del mar. Sí, no. Unos pequeños barcos porque se provocaba una cascada de mar hacia el mar. Y, por decirte, una chispa, una cosa de este puerto saltó al techo y casi quema el barco completo. Entonces, ojo, o el caballero que estaba, que también fue el que la hueá que le pegó una pequeña roca volcánica en la pierna, le perforó la pierna y terminó perdiendo. Ojo, que tremendo. Ojo, que estaba en el balcón de su casa viendo cómo ocurría todo esto. Ojo, porque la cantidad de la temperatura, mira, se ha dado estos casos. Lo que estaba mencionando, muy interesante, Lama, a la persona le cae una piedra como del porte de este celular más o menos. Le pega, no muy fuerte, porque ya viene así como rebotando. Claro. Pero es tan incandescente que te toca y pasa de largo. ¡Oh, qué dolor más encima! Es como si yo estirara así una hoja de papel y le tiro una brasa caliente si pasa... No, le destrozó el peronés. Claro. Oye, lo que estamos viendo en Indonesia, además, que es un lugar tremendamente turístico. Recordemos lo que pasó en el 2004 cuando hubo ese terremoto con tsunami que fue tremendamente devastador. Mucha gente perdió la vida. Entonces, son lugares que son maravillosos en cuanto a lo natural, pero también tienen un riesgo bien inminente. De hecho, en esa ocasión, ese terremoto con tsunami fue catalogado como el segundo más grande de la historia del mundo desde que existe el sismógrafo. Porque el primero fue el terremoto de Valdivia en el año 60, desde que se pueden medir este tipo de fenómenos naturales. O sea, son peligros que siempre están... que son inminentes. Yo insisto, sobre todo en lugares que son turísticos, como tú decías, Lama, el sur de nuestro país, que es precioso, que siempre uno quiere estar lo más cerca del volcán posible. Yo que tengo familiares en el sur, cada vez que andamos por allá queremos ir y subir o llegar lo más cerca del volcán Osorno, por ejemplo. Pero uno, cuando está ahí, piensa, oye, ¿y si esto empieza a ser algún tipo de opción? ¿Qué hago en este momento? Se dice que muchos expertos se han referido y decían, ojo, ustedes que vienen en Santiago, nosotros tenemos a menos de 100 kilómetros. No va nada por el cajón del Maipo. Uno, que en algún momento, si es que deciden despertar, o sea, nosotros que vivimos acá en la región metropolitana, que son como así, en distancia, son como cinco comunas de distancia. Vale. Hagamos una pequeña unión cortita. O sea, cajón del Maipo, mucho avistamiento ovni, por algo será. Toma, toma, ahí la de abajo. Yo estás conectado.